qué onda amigos de sala 7 hoy es un día muy especial por lo menos para mí porque porque hoy vamos a ver el primer tráiler de cómo entrenar a tu dragón 3 esta última parte el último capítulo de una aventura por lo bueno por lo menos a mí me gusta mucho tanto la primera película como la segunda los personajes principales en específico chimuelo obviamente también hipo pero me fascinó me fascina chimuelo me encanta como la personalidad que le dan lo que logran hacer con él los sentimientos que te genera cuando lo ves o por lo menos como ya lo dije a mí en lo personal me gusta mucho chimuelo y la película como entrenar a tu dragón obviamente las dos creo que ninguna de las dos me decepcionó y espero que esta tercera parte no se creó mucha expectativa desde que anunciaron que el día de hoy ya vamos a tener este nuevo tráiler bueno es el primer tráiler de esta película con imágenes viendo que no sólo no chimuelo no es el último furia nocturna y por lo visto una hembra que seguramente ahí este habrá algún romance seguramente no sé es una suposición mía obviamente por las imágenes pero este es momento de ver este tráiler estoy muy emocionado a ver qué tal bueno ya con esto yo las imágenes están increíbles y un recuerdo de cuando se conocen cuando yo era niño había dragones a dónde se fueron sólo unos cuantos lo saben nuestra historia cambió al mundo para siempre lo logramos la primera utopía de dragones y vikingos tu utopía tal vez la mía es menos concurrida y más higiénica hey amigo espera por todos los dioses no es el único es una furia luminosa lo siento acaso desapareció es un mundo oculto de dragones chimuelo ve a presentarte chimuelo tiene novia he cazado cada furia nocturna excepto el tuyo entrégamelo jamás voy a entregar a mi dragón entonces destruiré todo lo que amas ya no estamos seguros aquí tenemos que desaparecer completamente del mapa tenemos que luchar por su libertad venga chimuelo no eres nada sin tu dragón ataca enséñales lo que puedes hacer sálvalo somos tú y yo amigo siempre no está increíble solamente hay una cosa que podría poner en duda lo mucho que me gustó este tráiler y es el villano pues obviamente no van a mostrar mucho acerca de él se ve muy poco pero creo que también lo que tiene esta saga es que cada cada enemigo al que se enfrentan realmente es imponente se ve que es poderoso se ve que es poderoso y sabemos que da esa sensación de que va a ser difícil de derrotar tanto en la primera como en la segunda parte y también que le agregan ese toque de drama al saber que que para poder derrotarlo tienen que sacrificar a alguien o va a haber una pérdida este que todos van a lamentar tanto en la primera tanto en la primera película como en la segunda no quiero mencionar este que situaciones por si algunas de las personas que están viendo ese vídeo no han visto la primera y la segunda parte pero definitivamente aquí algo algo este va a suceder espero con ansias un tráiler más para saber y conocer más acerca de este villano que quiere pues atrapar a furia nocturna ahí tal vez son un poco repetitivos no porque porque pues obviamente siempre es obvio no que que todo gira en torno a que de atrapar a los dragones y que la problemática sea por ellos no entonces este pero eso aún así no 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 quita lo genial si tiene ciertos clichés como cuando cuando un personaje quiere conquistar a una chica en este caso es chimuelo que quiere conquistar esta furia furia luminosa pues se quiere verse como muy cool y todo le sale más se tropieza recibe consejos de su amigo para poder conquistarla y la mente termina por hacer el ridículo con esto todo eso lo vemos en ese primer tráiler y son cositas que son graciosas pero no son novedosas también hay que aceptarlo pero 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 no no siento que todavía va a haber mucho más en la historia de lo que vemos en el tráiler a eso nos tienen acostumbrados en las dos películas anteriores entonces pues terminé muy contento muy feliz lamentablemente se va a estrenar hasta primero de febrero del 2019 pero así como están transcurriendo los días últimamente esto se va a pasar muy rápido faltan seis siete meses cachito para siete meses y cachito para poder ver en el cine pues bueno ya estoy súper emocionado me fascinó este tráiler y me gustaría invitarlos a que me escriban aquí abajo en los comentarios qué parte del tráiler fue la que más te gustó si te gustó el villano si te gustó ver a esta furia luminosa ver cómo como chimuelo trata de conquistarla y todo le sale mal no sé pónmelo aquí abajo en los comentarios para ver si concordamos y coincidimos y también si no te gustó este vídeo estás en todo tu derecho por favor también te invito a que lo pongas porque no te gustó que me lo comente ya sabes que vamos a estar ahí debatiendo acerca de esto que nos une que es el amor por el cine yo soy Aldo nos vemos hasta la próxima